Hay tantos amaneceres que yo he vivido Buscando pa' mí un alivio y no lo logré El tiempo se va pasando, el sol de mí se alejó La luna al verme llorando se entristeció Dime Dios por qué vas a acabar el amor que un día me hizo soñar Mira que estoy herido Cuánto anhelo la felicidad Me siento cansado de luchar Bastante yo he sufrido Enamorado estoy de esa mujer Si ella no viene, ¿qué será de mí? Suelta mis manos, desata mis pies Voy solitario, pienso que es el fin Si tú fuiste la luz que encendiste mi vida ¿Por qué ahora la apagas? Si me vas a matar, mátame de una vez Arrancándome el alma ¿Por qué te fuiste? Y si me, si me, si me, por qué ¿Por qué lo hiciste? Siendo tú mi gran querer ¿Por qué te fuiste? Y si me, si me, por qué ¿Por qué lo hiciste? Siendo tú mi gran querer Pedro López Si no regresas mi vida Estaré perdido Mi vida sin ti No es vida, linda mujer No cambies el azul del cielo No escondas los rayos del sol Brindame del mundo lo bello Tan solo tu amor Dime Dios si nunca va a cambiar Mi destino para no luchar Estoy muy confundido Yo soy bueno, no debo pagar Una condena sin hacer mal Ya está bueno el castigo Enamorado Estoy de esa mujer Si ella no viene ¿Qué será de mí? Suelta mis manos Desata mis pies Un solitario Pienso que es el fin Si tú fuiste la luz Que encendiste mi vida ¿Por qué ahora la apagas? Si me vas a matar Mátame de una vez Arrancándome el alma ¿Por qué te fuiste? ¿Y si decime por qué? ¿Por qué lo hiciste? Si no tú mi gran querer ¿Por qué te fuiste? Si me decime por qué ¿Por qué lo hiciste? Si no tú mi gran querer ¿Por qué te fuiste? Si me decime por qué Recordando la tierra donde nací Me preocupa una cosa Esos tiempos dispacias Que yo viví Cariñoso y bonito Mis padres eran jovencitos Alegres por naturaleza Ay, mis padres eran jovencitos Alegres por naturaleza Hoy me causa tristeza Hoy me causa tristeza Hoy me causa tristeza De ver cómo están de viejitos Hoy me causa tristeza a mí Hoy me causa tristeza yo Hoy me causa tristeza De ver cómo están de viejitos Te enseñé a ser más grande que recibí Cuando estaba muchacho Que mi padre me daba para chupar Porque vamos de paso Porque vamos de paso Y seguimos el mismo camino Y así es el camino Por eso no comparto Solo es el papel Se entiende muy claro y se ve Todo lo que dice mi canto Se entiende muy claro y se ve Todo lo que dice mi canto Por eso no comparto Por eso no comparto Por eso no comparto Por eso no comparto Con hombres de muy poca fe Por eso no comparto yo Por eso no comparto y compas Por eso no comparto Con hombres de muy poca fe Compadre, el encargo pega Arturo y Hernán de Nole ¡Felicidades! Porque esa será mi estrella, porque esa será mi estrella Porque esa será mi estrella de nosotros, Tomarrón Porque esa será mi estrella, porque esa será mi estrella Porque esa será mi estrella de nosotros, Tomarrón ¡Ay, Abraham con la botella! ¡Ay, Abraham con la botella! ¡Ay, Abraham con la botella! ¡Y Francisco con su acordeón! ¡Ay, Abraham con la botella! ¡Ay, Abraham con la botella! ¡Ay, Abraham con la botella! ¡Y Francisco con su acordeón! ¡Y esto va para el martelero y la costa entera! ¡Opa! Hay la gente que dirá Hay la gente que dirá Hay la gente que dirá De nosotros parrandeando Hay la gente que dirá Hay la gente que dirá Hay la gente que dirá De nosotros parrandeando Habrá no deja de gastar Habrá no deja y gastar Habrá no deja y gastar Habrá no deja y gastar Y los guerreros tomando Rafael no deja de gastar Rafael no deja de gastar Rafael no deja de gastar Y los guerreros tomando Y ese es mi tío, Rafael no deja de gastar Y los demás tomando Yo tengo un duende que me persigue Y es que no duerme Y es que no duerme Y esa banda me persigue ¿A dónde voy? Que esa banda me persigue ¿A dónde voy? Él me persigue ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Él me persigue Música 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 Yo tengo un duende Duende maliaste Yo tengo un duende Duende maliaste Si es que no duerme Quiere, quiere, que este Si es que no duerme Quiere, quiere, que este Música Y esa banda me persigue ¿A dónde voy? Y esa banda me persigue ¿A dónde voy? Él me persigue ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Él me persigue Música Música ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Yo tengo un duende Duende ladrón Yo tengo un duende Duende ladrón Y es que no duerme Quiere, cordión Y es que no duerme Quiere, cordión Y esa banda me persigue ¿A dónde voy? Y esa banda me persigue ¿A dónde voy? Él me persigue ¿A dónde voy? Es peligroso Con las mujeres Es barrandero Es mujeriego Él me persigue ¿A dónde voy? Le gusta el rollo Es barrandero El amanece Escuchen el presentimiento Roberto Rosado Marina Y su seguimiento Te hace yo con mi vida Y con mis sentimientos Por Dios Que otro desprecio No aguanto ya No acabé la existencia De un hombre bueno ¿O acaso no te duele Que me veas llorar? Por culpa del verano Las aves se fueron De una brisa de invierno Tuvo que marchar Pero cuando comprendas Lo que por ti siento Las aves y la brisa Van a regresar Dentro de mi canción Y con ella el dolor Que hay en mis versos No llegue mi ilusión Sabes que por tu amor Me estoy muriendo Ay, regálame un poco de amor Solo tú me puedes curar Por Dios no me quita el calzón Se oculte y no salga jamás Te regalo el corazón Mi alma y un poquito más Y cuando me des tu amor Mi vida tuya serás Ay, regálame un poco de amor Solo tú me puedes curar Por Dios no permitas Que el sol Se oculte y no salga jamás Un día yo vi volar una gaviota libre Desafiando el océano Desafiando el océano se cree mortal Y se cogió la mar volando a la deriva Pero no tuvo fuerza para regresar Y son las enseñanzas ¿Vale? Y son las enseñanzas Y son las enseñanzas Se oculta y no salga jamás, por Dios no permita que el sol se oculta y no salga jamás. Ay, regálame un poco de amor, solo tú me puedes curar. Por Dios no permita que el sol se oculta y no salga jamás. Ay, regálame un poco de amor, solo tú me puedes curar. Ay, 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 ay. Abel Pinto, en Marte, en Carlos Otero, en Sabana. Algo que la quiero, pero ella piensa que el amor que le tengo más sincero. Algo que la quiero, pero ella piensa que el amor que le tengo más sincero. No se da cuenta que ella es mi grandeza, que mucho la adoro y mucho la quiero. No se da cuenta que ella es mi grandeza, que mucho la adoro y mucho la quiero. Quisiera brindarle más en la vida, más del amor puro que le he tenido. Si es la luz que mi sendero ilumina, mi vida sin ti no tiene sentido. Si es la luz que me gusta a mí, que ella es la morena que me va a matar. Que ella es la morena que me hace feliz, que ella es la morena que me hace cantar. Que ella es la azucena linda, que ella es la azucena bella. La mujer que me domina, lo más lindo de esta tierra a mí. Oigan, por René Luis, David Oviedo, y ya les hablamos en Bogotá. En la luz más linda de mi jardín, la que me ha brindado lo más bonito. En la luz más linda de mi jardín, la que me ha brindado lo más bonito. Siento que sin ti no puedo vivir, hay negras de capasito un poquito. Siento que sin ti no puedo vivir, hay negras de capasito un poquito. Yo me puedo hacer para convencerte, que eres el único amor de mi vida. Haz una pregunta y que Dios contente, que si alguna vez te he dicho mentira. Haz una pregunta y que Dios contente. Que ella es la morena que me gusta a mí, que ella es la morena que me va a matar. Que ella es la morena que me hace feliz, que ella es la morena que me hace cantar. Que ella es la azucena linda, que ella es la azucena bella. La mujer que me fascina, lo más lindo de esta tierra a mí. La mujer que me fascina, lo más lindo de esta tierra. Que ella es la azucena linda, que ella es la azucena bella. La mujer que me vacila María Eugenia Martelo La consentida de Genio Voy a contarte mi vida La pena amarga Que llevo dentro del alma El dolor que me atormenta Que me lastima Cuando de pronto te marchas Para ver si así comprendo Mi sufrimiento Porque mi canto se apaga Porque mis versos son tristes No veo las flores Que adornen a mi ventana Para ver si de esta forma Logro que entiendas El porqué de mi nostalgia Porque mis días son tan cortos Mis noches cambian Sin ti se me hacen más largas Porque Estás sumido vivo En el dolor que me mata Porque Vivo tan sufrido Porque te llevo en el alma Más largo son mis suspiros Más largo se hace millando Más largo son mis suspiros Más largo se hace millando De nuevo se me ve alegre Si oye mi canto Lo va llevando la brisa Ha vuelto mi primavera Sus flores lindas De nuevo otra vez nos brinda Mi cielo ha vuelto a ser claro Más despejado Tan pronto cuando me mira No hay sombras en mi mañana Se fue la noche Todas mis penas terminan Solo quedan los rumores De aquel pasado Que sin querer nos lastima Un futuro de esperanza Se ve en el alma Mi dicha ya se avecina Y así Volvieron las golondrinas La paz ha vuelto el riachuelo Y así Las esperanzas perdidas Todas regresan de nuevo Todas regresan de nuevo Miren porque así es la vida Miren porque así es la vida Todas regresan de nuevo Miren porque así es la vida 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 Miren porque así es la vida